Muy bien, la presentación hace unos días en Diputados de un proyecto de ley sobre violencia digital. Un dato realmente interesante por todo lo que ha significado el avance de las redes sociales y también lo que han contaminado y las complicaciones que tienen aquellos que son víctimas de la extorsión a través de redes digitales. Han presentado proyectos para tipificar como delito la figura de violencia digital. Se busca allí la incorporación al Código Penal de estos delitos de obtención y difunción no consentida de material íntimo. Vamos a ver en placa un poco la historia de lo que significa esto que se puede transformar en ley necesariamente en la Argentina en diputados. Mónica Macha hablaba, que es diputada nacional del Frente de Todos, para hacer una contextualización de lo que se debatió hace unos días en Diputados. Presentamos dos proyectos. Estamos presentando el proyecto de ley Belén y que lo que propone es una modificación en el Código Penal para que entonces podamos tener la violencia digital como un delito, tipificarlo. Y que esto implica también que para quienes filmen o graben sin autorización cuerpos de mujeres en un contexto de intimidad, desnudez, sin consentimiento tengan una sanción, también para quienes lo suban y publiquen y también para quienes difundan. Y estas situaciones que estamos pensando como modificaciones en el Código Penal incluyen además agravantes. Si es una expareja, si estamos hablando de imágenes de una persona menor de edad, si estas imágenes están en el contexto de también con fines de lucro. Y Belén, Belén porque queremos honrar la figura de Belén San Román, una joven de Bragado que víctima de esta situación, víctima de la violencia digital porque su expareja tomó la decisión de difundir imágenes íntimas sin consentimiento. Y acá me parece importante destacar dos cuestiones. Quien tomó la decisión de difundir y en el caso de Belén con una definición irreparable que es el suicidio. Entonces, también para que podamos tener envergadura y podamos problematizar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia digital. Violencia digital, lo decía la diputada Mónica Macha respecto a esta situación dramática que vivió Belén San Román. Su papá es uno de los impulsores de esta ley. Han sido una multiplicidad de proyectos. Esperemos que el debate esté a la altura de las circunstancias. Se aprueben diputados y luego en senadores y pueda convertirse en ley en función de la aplicación real de las penas para aquellos que promueven estas situaciones. Vamos a ver en placa para contextualizar un poquito más y ustedes sepan, tanto como nosotros, en qué se está avanzando en diputados respecto a este tema. El proyecto de la denominada ley Belén busca la incorporación al Código Penal Argentino de los delitos y obtención y difunción de desnudez no consentida de material íntimo de los sitios, los porn deepfake y de la llamada también sextorsión. Establece que se aplicará prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el 155 a quien por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediante engaño, video grave o audio grave, fotografíe, filme o elabore documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas. Asimismo dispone que se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien por cualquier medio y sin autorización de la víctima difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento. Según el texto, las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo comete una persona mediante violencia de género o si el hecho se comete con fines de lucro o por placer, codicia, odio racial, religioso de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad. Bueno y así planteado el tema, no por aquellas que han sido víctimas también de esta situación tan penosa, una situación que se vive no solo en Argentina sino también en el mundo. Vamos a seguir de cerca este tratamiento de proyecto de ley para que finalmente se pueda aprobar en la República Argentina.